Hola ¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal de Chebunho En esta ocasión les tenemos el First Lock de Warhammer 40.000 Dark Nexus Hyrina Un nuevo MOVA que viene fundado del juego anterior como muchos conocen Warhammer 40.000 Dark Nexus Hyrina Este MOVA Perfecto, aquí encontramos una partida, o sea tenemos que encontrar una partida Como pueden ver, he estado esperando por otros players Este juego tiene una gráfica bastante buena al parecer Y si, también se mueve el tema de lo que es la cámara desde arriba desde el cielo Similar a los MOVA ya conocidos Un player declinó el match Vamos de nuevo Ahí viene otro partido, a ver si alguien Si todos aceptan Perfecto Perfecto Al fin entramos Vamos a elegir algún A nuestro Champion Héroe No se como quedan A ver No me aparecen las características No se que estoy eligiendo Así que A ver, aquí vamos a juzgar por la apariencia Tenemos un Solomons Derba Selemo Eh Y Ya Vamos a ir con Oh no Oh no Oh no Oh juri We've gotcho Oh no Oh no Oh no Oh juri Al parecer este es un tanque No me aparecen las características También como está en fase beta No me deja Hacer un tutorial Solamente lo muestra en un video de YouTube Vamos a bajar un poquito el volumen Ya, ahí estamos Bueno Para jugar con Se juega con AWSD para mover a tu A tu mono Puedes con el scroll acercar O alejar la cámara Aquí no sé que estamos esperando No sé si hay un inventario Vamos a Invertario Vamos a Ok, pins Story Con la P hay un Story Tenemos que comprar Vamos a comprar Combat match Snipesteer Combat match Armor penetration Combat match No, parece que este Este mono es de defensa No estoy seguro A ver Tiene 92 de ataque Y nada de defensa O sea que no Es de ataque al parecer Compremos No El ítem Ahí compramos Compramos No tengo más dinero A ver Ya Compramos El ítem Inicial Al parecer Vamos con los minions Aquí esta lane Se divide en Dos lanes Solamente Como pueden ver El minimap Abajo a la derecha Se divide en La lane De arriba y de abajo Son dobles Como Muy parecido A lo que es Asedio En smite Oh 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 Holycraft 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 Ya este Guerrero es De cuerpo a cuerpo Las habilidades También se activan Con el Uno Apareció el otro Y me mató Bien Ya Recap Chop Bueno El favor Aparece acá arriba Acá pueden ver El oro ganado Todavía no entiendo Muy bien La habilidad De este sujeto Oye Como dispara Ese Ese Hijo De puta Tenemos Acá abajo Eh A ver Aquí podemos Con el scroll O con el control No No puedo Me On my way Bye Con el Al Puedes Eh Ver Algunos comandos Perfecto Perfecto Hijo Hijo Ya Ya Salve Salve Corre 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 Ah Ya entendí Más menos Elige la habilidad Uno Y con el botón Derecho Puedes Aplicarla Estamos Obviamente Que Perdiendo Porque No El también está sin vida Yo también Estamos al mismo nivel Parece que yo está más avanzado de nivel Ha stoneado Ya La habilidad 2 es esa Y la habilidad 3 Vamos a ver No puedo ejecutar la habilidad 3 Y la habilidad 1 El problema está en que como es De cuerpo a cuerpo Ahí está perfecto Loco Habilitamos Un nuevo ataque Tenemos un nuevo ataque Que es la Q Oh Oh my god Oh my god Arráncate Arráncate Oye Holy fuck Estoy hecho Mierda Vuelvo a base Vamos a comprar Ya Compramos un item Health Ability Ya Entonces ahora vamos a comprar En realidad no sé si este Este campeón Usa A ver Tampoco me da Uno recomendado Y esto que es Ability power Combat damage A ver 50 300 Y vamos a Perfecto Estamos bien Ya La primera habilidad no era con el uno Sino que era con el Botón derecho Del mouse Del mouse Elige este target Y te tiras Con la Q Vamos a ver que hacemos con la Q Así que Tira su ulti Estuneado Vale 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 Ya tenemos la Q Falta que subir de nivel de nuevo Para poder habilitar Otra habilidad Bueno Retirada Retirada Bien Nos gankearon Vamos a Ahorita la letra E Con la E Vamos a ver que hace Este Voy a seguir pegándolo acá Oh Fuck 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 No 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 ¿Qué estoy haciendo? No sé Cómo Carajo Si se dice Eso No No Lárgate Lárgate Ah Creo que fue con la E Con la E Tiene un Super Ultra Damage O sea Un Super Ultra Dach Bueno También hay junglas Esas junglas Están ubicadas En el mapa En la parte baja Bueno En la parte media Pero abajo de nosotros Y Esas junglas También te van dando Experiencia Y te van dando oro Obviamente Los minions También te dan Oro Y como ya pueden ver Te van dando Creo que vamos A ver Vamos 28 32 No alcancé A adelantar Torre Hay gente En el mapa Allá abajo Ahí Por ahí Mierda Mataron A mis aliados La verdad Es que yo No voy a moverme Ni rotar De línea Porque no No sé Muy bien Obviamente No conozco el juego Así que vamos A guiarnos Acá nomás Y tratar De bajar La torre Estamos bajando La torre Rápidamente No la tiro Bueno con el Dice On my way Enemy missing Damos la advertencia Que no hay enemigo Mierda Ahí está el enemigo Corre 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 Estoy liado No Fallo todo Fallo todo Llegaron mis aliados Persigan a ese hijo Hijo de puta Bien Está muerto Ya Me retiró Me retiró Ya Estoy level 6 Así que Voy a poner Más daño Creo Falta un Cuanto tengo 1500 Esto da 42 de combat damage Pasiva 10% De Frente a tu Combate Ya Y combat damage Y critical Chains Vamos a poner Critical Chains Ya no nos queda Nada Así que Veríamos Vamos con el E Y Oh Fuck Bueno con la letra E Tampoco Estoy tratando De hacer rato De ver Aquí Las habilidades Alguna Mostración De lo que dice Las habilidades Pero no me deja No hay un Botón Que me Que me muestre Cómo Ejecutar Esa habilidad Bueno No se me cargó Tampoco No se Cuanto tiempo Dura No tengo La formación De cuánto tiempo Dura el poder Cuanto se demora En recargar Entonces No tengo Los tiempos Para poder Enfrentarme A ellos Así que No 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 se Muy bien Mierda Están Level 7 Están todos Level 7 Péscalo Péscalo Ahí está Stuneado Muerto 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 Vamos a subir De nivel Sigamos avanzando Muerto Muerto Esta torre Vamos Ven 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 Me hizo Mierda Era level 10 Al parecer Si Y yo Todavía estoy Legal 7 Bueno Veamos Que hay Para aumentar Que es La habilidad Resistence Vamos a La verdad Es que Bueno Perdimos Nos destruyeron Las torres Este juego Bastante Rápido Solamente Tiene Dos líneas Y Aplica Jungla Bueno No conocíamos Muy bien Al personaje Tampoco Nos muestra Las habilidades No nos muestra El code En el tiempo De espera No nos muestra Lo que hace Cada habilidad Ni la pasiva No nos está Mostrando Nada Este juego Quizá A lo mejor Soy yo Vamos a ver En gameplay Pace war Reload He could Bueno Aquí Tiene un reload Algo había hablado Del reload Que es Que al parecer Puedes cargar Tu arma Pero No estoy Muy seguro Habilidad Habilidad 1 Con el Botón derecho Del mouse Como pueden ver Habilidad 2 Con la Q Habilidad 3 Con la E Level up Heavy attack Eso es para Elevar tu Habilidad 2 Esto obviamente Para habilitar Las habilidades Place war Eso es como Para puntear En el mapa Con la AP Obviamente Abre en el La tienda Para poder Comprar Items Ya vamos a Encontrar Otro juego Ya Aquí encontré La habilidad De cada Las habilidades Que se dice Rocket tackle Click forward Damage And passing Ya Dice que Es una Tacleada Rápidamente Haciendo Damage A lo que va Pasando El damage Cuando te encuentras Obviamente Te estunea Blast off Es como Que salta Arriba Y obviamente Estunea De los enemigos Que ya Ya lo habíamos visto Laute bomb Hace una explosión Durante 3 segundos Son los enemigos Blaze of glory Este es el que Corre rápidamente Y el firefly Dice Eso es como Que dice Bueno Tú tienes Esta es tu pasiva Al parecer Claro la pasiva Dice cuando Tienes Una vida Bajo del 35% Tu cooldown Se reduce Y ganas Y ganas Como que Ganas habilidades Tu Efectos Claro El efecto Es mayor Veamos con este Ya Estos son Aquí son Estos deben ser Algo parecido A los ADC Claro En la pasiva Es 4 segundos Grande match Bueno Claro Nada daño Ya Entonces Tenemos Patience Estas son las skins Que pueden elegir Este es algo Como un warrior Otro warrior También es un ADC Ya Y más o menos Sabemos Que tienen Los personajes También en el lobby Podemos encontrar Una tienda Esta tienda Es para comprar Skins Entre otras cosas Claro Esto Te pide Moneda del juego Obviamente que está acá Cuando tú pinches en Añadir Te lleva A otra página Fuera del juego La cual Tienes que Obviamente Gastar dólares Etcétera Dice Donde estás En party Ya Aquí también Tiene un party En el lobby Obviamente Como Como Este juego Está en beta No tenemos Amigos No tenemos nada Solamente Tenemos la opción De Encontrar un juego Pero al parecer No nos está dejando No sé por qué Ya Entonces Vamos a Resetearlo Para ver Qué pasa Porque no No me deja Encontrar Un juego Fuck Ya Ahí reiniciamos Rápidamente Vamos por la Segunda partida Esta vez Iremos con A un Un champion De rango Porque No nos fue Muy bien Con Con el Campeón Que utilizamos No sé si se puede Se llamar Campeones Héroes No sé Con Veteranos No sé Con Creo que se llaman Veteranos Claro Porque cuando pinchamos Veteranos Muestra a todos Los guerreros Que están disponibles Ahora Esto No sé Lo que No sé No sé Lo que representa Quizás Puede hacer Alguna runa O algo así Como un Para el Para el campeón Este caso Para el veterano Estamos A la espera De De alguna partida Ya probamos Vamos a Starboy Ahora vamos a probar Estamos entre Firewater O Apple Fickery Porque No me atrevo A jugar Con esos Todavía Porque son De rango Cercano Y bueno Podemos tener Un completo Desastre Bueno Encontramos La segunda partida Así que Vamos a Descinar Otro veterano Y Va a Comenzar La partida Perfecto Ya sabemos Más o menos Bad Damage Perfecto Vamos a Subir La habilidad Del botón Derecho Vamos a Ir a Revisar Un poco Las junglas Para que Aquí La gente Vea Cómo Es Aquí Pueden Ver Un poco Las junglas Ahí Hay Una Jungla Perfecto Ya Tenemos Experiencia Así que Bueno Con el Espacio Pueden Hacer Eso Datch De adelante Hacia los Lados Creo que Tendré Que Bajar Mierda Hay Un Me perdí en la jungla Pero ya sé dónde estoy Así que me voy encontrando Y voy a gankear Un campeón No, no, ganke Un campeón ¿Por qué me mostré acá? Ay, Dios mío Ahora voy a volver a subir ¿Qué pasa, imbéciles? Un tontito Encima que no conozco La puta jungla Voy, 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 voy Vamos, vamos, vamos Bueno, aquí estamos con El nuevo campeón de rango Se me da mucho más fácil Se me da mucho más fácil El campeón de rango El veterano, perdón Que se llaman veteranos, no campeones Veamos abajo Tienen Sí, mantienen los mismos Nadie está en la jungla Estamos revisando Sigamos avanzando Perfecto Perfecto Mismo habilidad Gracias por ver el próximo Sí, el tercero Estamos avanzando un mayor paso Al parecer cuando estamos acá en esta parte del mapa No nos pueden ver El tema está que tampoco aparece un rango De determinación de la torre Para no entrar en ella Y que no dispare Necesitamos la letra E Que al parecer es el ulti Con la Q no estamos gileando No sé si gilearé a mis compañeros Porque no he leído totalmente las habilidades Creo que aquí estamos Vamos a ver si hay algo para honglear Y este se... Aquí viene Vamos Ya Se fue Vamos a seguir acá Seguimos por atrás Mira Mira lo esquivamos Lo esquivamos Vamos 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 La purificación a través de la muerte Quedé muy mal y con la cuna me estoy recuperando ahora, no sé por qué Bueno, seguiremos cuidando torres Paran mientras llega mi partner Por favor llega, a ver No, está vivo, no está muerto Entonces vamos a aumentar en 2 Pero no quiero tirarme porque si no me van a matar ¿Dónde está mi partner? No lo sé Voy a ir